No No Siempre dices que no Que no soy tu amigo Solo vives y sientes, lo sé Cuando estás conmigo Acuérdate A quien encuentras siempre que llamas Acuérdate De cada madrugada Acuérdate En que hombro descargas tus penas Acuérdate De quien hace suyos tus problemas No Siempre dices que no Que no soy sincero Y cuando abres los ojos No te niego un perdón Ni un te quiero Acuérdate A quien encuentras siempre que llamas Acuérdate De cada madrugada Acuérdate En que hombro descargas tus penas Acuérdate Acuérdate De quien hace suyos tus problemas Acuérdate De cada madrugada Acuérdate Acuérdate En que hombro descargas tus penas Acuérdate De quien hace suyos tus problemas Acuérdate Acuérdate A quien encuentras siempre que llamas Acuérdate De cada madrugada Acuérdate En que hombro descargas tus penas Acuérdate De quien hace suyos tus problemas Un adiós sin ratones Unos años sin valor Me acostumbré A tus besos Y a tu piel Color de miel A la espiga de tu cuerpo A tu risa Y a tu ser Mi voz se quiebra Cuando te llamo Y tu nombre se vuelve hiedra Que me abraza Y entre sus ramas Ella esconde mi tristeza Algo de mi Algo de mi Algo de mi Algo de mi Se va muriendo Quiero vivir Quiero vivir Saber Saber Porque Te vas Te vas Amor Te vas Amor Pero te quedas Porque formas parte de mi Y en mi casa Y en mi alma Hay un sitio Para ti Sé que mañana Al despertarme No hallaré No hallaré A quien hallaba Y en su sitio Habrá un vacío Grande y mudo Como el alma Algo de mi 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 Se va muriendo No el suficiente No hay Y se va a morir En tu cuerpo Con me ¡Suscríbete! Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo, quiero vivir, quiero vivir, saber por qué te vas, amor, algo de mí. Algo de mí, algo de mí se va muriendo. Algo de mí, algo de mí se va muriendo. Si te hubieras conocido ayer en vez de hoy, o mejor unos años atrás, tu mundo sería mi mundo y no te habría dejado marchar. Algo más, que una aventura yo contigo busqué. Algo más, que una aventura yo contigo busqué. Cuando la vida se va, hago más. De mi nube bajé y mi tiempo corre veloz. Y un vacío siento entre pecho y espalda, calor y frío en la mente. Y de vez en cuando no siento nada. Algo más, que una aventura yo contigo busqué. Algo más, que una aventura yo contigo busqué. Cuando la vida se va Algo más Algo más Algo más Yo no tengo hadas para decirte Mis heridas Y en el cielo pasan nubes Del pájaro de nieve Amor, si tu dolor Fuera mío Y al mío tuyo Qué bonito sería Amor, amar No tengo ventana para asomar Mi soledad Y hasta los cristales del silencio Llora en silencio Amor, si tu dolor Fuera mío Y el mío tuyo Que bonito sería Amor, amar No tengo hoy ni ayer Pero si tendré Un mañana Para volar Yo voy por las calles Con tu nombre Cerrado en mi puño Y voy arrastrando Y voy arrastrando Una bufanda Con recuerdo Hacia el olvido Amor, si tu dolor Fuera mío Y el mío Tuyo Que bonito sería Amor, amar Cabalgando la noche Me acerca tu nombre Yo no tengo llanto ni caricias Y en el aire muchos abanicos negros Y anunciaron tu llegada amor Si tu dolor fuera mío Y el mío tuyo Qué bonito sería Amor Amar 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 No me digas adiós jamás, no te quiero perder jamás, jamás, no me digas adiós jamás, jamás. No me dejes de amar, amor de mujer, cara y cruz de muchas vidas, corazón de altos vuelos y duras caídas. No me digas adiós jamás, no te quiero perder jamás, jamás, no me dejes de amar. No me digas adiós jamás, no te quiero perder jamás, jamás. No me digas adiós jamás, jamás, no me dejes de amar, amor de mujer, cara y cruz de muchas vidas, corazón de altos vuelos y duras caídas. No me digas adiós jamás, no te quiero perder jamás, jamás. No me digas adiós jamás, no me dejes de amar, no me digas adiós, amor de mujer, no te quiero perder, amor de mujer. No me digas adiós jamás, no me dejes de amar, no me digas adiós jamás, no te quiero perder jamás, jamás. No me digas adiós jamás, no me dejes de amar, no me digas adiós jamás, jamás. 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 Amor mío que no vivo, te has clavado en mi vida Como un puñal que aunque hiere lo lastima Amor mío, amor mío, diabólico y lunático Que poder ejerce sobre mí, que hasta suicida soy por ti Mis pies y manos tienes bien atados y mi corazón acorralado Me alucinas tanto cuando tu manto despliega en mí todos sus encantos Mientras te espero no tengo paz y mucho menos cuando te vas Soy un sentimiento encubridor, hagas lo que hagas a favor o a traición Amor mío que me has hecho Amor mío que no vivo, te has clavado en mi vida Como un puñal que aunque hiere lo lastima Amor mío, amor mío, diabólico y lunático Que poder ejerce sobre mí, que hasta suicida soy por ti Amor mío, diabólico y lunático Amor mío, diabólico y lunático Amor mío, diabólico y lunático Amor mío que me has hecho Amor mío que no vivo Vivo, te has clavado en mi vida, como un puñal que aunque hiera no lastima, amor mío, amor mío. Diabólico y lunático, que poder ejerce sobre mí, que hasta suicida soy por ti, amor mío que me has hecho. ¡Gracias! ¡Gracias! Amor, amor, amor... Amor, amor, amor... Odiame y niégame, o quiéreme y defiéndeme, no me ignores. Antes de cambiar de amigos, pensabas y hablabas distinto. Escuchabas a tu corazón y reaccionabas por tu propio instinto. Hice hasta lo imposible por salvar nuestro amor. Te acepto como quiera que seas, acéptame como soy. Y si aún así me ves culpable, háblame o deja que te hable. Amor, 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 amor... Amor, amor, amor... Odiame y niégame, o quiéreme y defiéndeme. Amor, 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 amor... Amor, amor, amor... Amor, amor, amor... Jódíame y niégame, pero no me ignores El silencio para mí no es estar callado Ni la soledad, un lujo que yo he robado Y aunque nada entre la nada, aún lucho por la vida Aunque nada entre la nada, aún lucho por la vida De mi boca a otras bocas, nacen mil palabras sinceras, pero atadas Y en cada nudo una pena Y aunque nada entre la nada, aún lucho por la vida Aunque nada entre la nada, aún lucho por la vida Ayúdame a cambiar por rosas mis espinas Ayúdame a cambiar mi mundo por amor Ayúdame a cambiar por rosas mis espinas Ayúdame a cambiar mi mundo por amor Yo soy como un pastor, alejado de sus montes Que ha perdido su bastón, sus cachorros y hasta su nombre Y aunque nada entre la nada, aún lucho por la vida Aunque nada entre la nada, aún lucho por la vida Ay, de espaladas a la luz Yo busco mi sombra y quisiera creer Que mi sombra es tu persona Y aunque nada entre la nada, aún lucho por la vida Ayúdame a cambiar por rosas mis espinas Ayúdame a cambiar por rosas mis espinas Ayúdame a cambiar por rosas mis espinas Ayúdame a cambiar por rosas Ayúdame a cambiar por rosas mis espinas Ayúdame a cambiar mi mundo por amor Ayúdame a cambiar mi mundo por amor Con razón o sin razón Entre dos, entre dos que se hablan de amor No quiere y el otro No quiere y el otro se deja querer Con razón o sin razón Con razón o sin razón Me pregunto de qué me sirvió Haber querido como lo hice Yo quizás fue un error Con razón o sin razón o sin razón ¿Por qué? Amores querido como lo hice Amores queridos 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 Amor mío he decidido volver Donde estés, entre lágrimas y risas Por olvidarme tendrás prisa y no podrás Con quien estés, aunque le demuestres lo contrario Y le ames a diario, me recordarás Donde estés, si alguien te pregunta por el pasado Negarás que tú me has dado algo de ti Con quien estés, si nos veremos algún día Evitarás la mirada mía y buscarás la de él Donde estés Entre lágrimas y risas Por olvidarme tendrás prisa y no podrás Con quien estés, aunque le demuestres lo contrario En el espejo de mi vida Apareciste tú Eres como un sol naciente Eres como eres tú Todo lo aprendimos juntos Fue como empezar Con orgullo y en voz alta Hoy quiero pregonar Que entre amigos no hay secretos Hay respeto a la verdad Los errores se perdonan sin rencores No hay distancias en el tiempo Las raíces van creciendo Entre amigos como tú y yo Paso a paso de mi vida Un mundo absurdo me arrastró Hasta encontrarte Fui la sombra Fui la sombra de mí mismo Y me hundía en el abismo De mi estúpido egoísmo Y era el rey de mi propia ley Para mí no eres solo sexo Eres mucho más La respuesta a mis preguntas Y la luz al despertar Todo lo aprendimos juntos Fue como empezar Con orgullo y en voz alta Hoy quiero pregonar Que entre amigos no hay secretos Hay respeto a la verdad Los errores se perdonan sin rencores No hay distancias en el tiempo Las raíces van creciendo Entre amigos como tú y yo Entre amigos no hay secretos Hay respeto a la verdad Los errores se perdonan sin rencores Los errores se perdonan sin rencores No hay distancias en el tiempo Las raíces van creciendo Entre amigos como tú y yo Entre amigos no hay secretos Hay respeto a la verdad Los errores se perdonan sin rencores Sé que no basta con llorar Con ponerme de rodillas Y pedirte perdón Y con hablarte de mi amor Para que decidas volver Otra vez Sé que es difícil Compartir los días y las noches Pero sé que me quieres Como yo te quiero a ti ¿Por qué debemos sufrir? ¿Por qué debemos sufrir? Si lloro es porque te añoro Si río es porque le temo al vacío Lucho por estar contigo Y aunque llueve Sobre mojado Sobre mojado Estoy más enamorado Sé que la distancia Hace olvidar Y que te duele tanto a ti Como a mí Como a mí Sobre mojado Sobre mojado Compartir 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 los días y las noches Pero sé Pero sé que me quieres Como yo te quiero a ti Porque debemos sufrir Porque debemos sufrir Si tus manos no me acariciasen No sería feliz Si tu boca no besara la mía Podría morir Si me faltase tu ternura Y comprensión Mi vida perdería toda ilusión Sin tu cuerpo Si tu cuerpo hacer el amor No tendría valor Sin tus palabras y consejos No sería quien soy Si tus ojos no me iluminasen más Daría pasos en falso Hacia atrás Mi mundo tú Mi casa tú Mi pensamiento Mi mejor momento Mi verdad eres tú Mi vida tú Mis sueños tú Mi despertar Mi anochecer Mi hoy y mi mañana tú Mi mundo tú Mi casa tú Mi fiel amante Mi calor Estarte solamente tú Si dejara de sentir Tu presencia a mi alrededor Me ahogaría en un vaso de agua Lleno de dolor Qué suerte Qué suerte que aún nos late fuerte el corazón Cuando nos entregamos a la pasión Mi mundo tú Mi mundo tú Mi casa tú Mi pensamiento Mi mejor momento Mi verdadera es tú Mi vida tú Mis sueños tú Mi despertar Mi anochecer Mi anochecer Mi hoy y mi mañana tú Mi mañana tú Mi mundo tú Mi casa tú Mi fiel amante Mi calor Estarte solamente tú Mi mundo tú Mi casa tú Mi pensamiento Mi mejor momento Mi verdadera es tú Mi vida tú Mi vida tú Mi sueño tú Mi mundo tú Mi mundo tú Mi casa tú Mi vida tú Miaxer Has llegado tarde a casa y te he visto muy feliz Me has mentido y me he callado porque sé que es mejor dejarlo así Es mejor no decir nada si no hay nada que decir La verdad no es necesaria si se trata de vivir Mienteme, porque solo así me hará saber que aún nos podemos entender Mienteme, que tus ojos digan la verdad Mienteme Hace tiempo que ocultamos cada uno su otro yo Hace tiempo que fingimos por no hablar cuando hacemos el amor La mentira nos ha unido, la aceptamos los dos Cualquier cosa es importante antes que decirse adiós Mienteme, porque solo así me hará saber que aún nos podemos entender Mienteme, que tus ojos digan la verdad Mienteme 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 Mienteme, porque solo así me hará saber que aún nos podemos entender Mienteme 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 de mi vida, pero quisiera que a lo largo del camino estuvieras tú, gracias por quererme aunque no lo digas, tus ojos hablan con su luz, mientras tú me sigas necesitando mis oídos no escucharán más que tu voz, todo lo que soy, todo te lo doy y ojalá me necesites tanto como yo aunque pudiera controlar mis emociones, seguiría sintiendo lo mismo dentro de mí y si cometo algún error te pido que me perdones, te quiero más que a mí, cómo te voy a ir mientras tú me sigas necesitando, mis oídos no escucharán más que tu voz todo lo que soy, todo te lo doy y ojalá me necesites tanto como yo aunque en tu alma hay lugar para mucha gente, guarda un pequeño rincón para mí no importa si no es el mejor, eso no me ofende con tal de estar contigo, soy feliz es un hijo y Mientras tú me sigas necesitando, mis oídos no escucharán más que tu voz. Todo lo que soy, todo te lo doy y ojalá me necesites tanto como yo. Mientras tú me sigas necesitando, mis oídos no escucharán más que tu voz. Todo lo que soy. Perdóname si pido más de lo que puedo dar, si grito cuando yo debo callar, si huyo cuando tú me necesitas más. Perdóname cuando te digo que no te quiero ya. Son palabras que nunca sentí que hoy se vuelven contra mí. Perdóname, perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname, perdóname. Perdóname, si hay algo que quiero eres tú. Perdóname, si los celos te han dañado alguna vez. Perdóname, si alguna noche la pasé lejos de ti. En otros brazos, otro cuerpo, yo otra piel. Perdóname, perdóname, si no soy quien tú te mereces. Perdóname, si no valgo el dolor que has pagado por mí a veces. Perdóname, 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 perdóname. Perdóname, si hay algo que quiero eres tú. Perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname. Y no busques un motivo por qué. Y no busques un motivo por qué. Perdóname, simplemente no me equivoqué. Perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname, perdóname. 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 Hoy como mañana y como siempre y de enero a diciembre una cama blanca como la nieve será nuestro refugio de seis a nueve de seis a nueve tiempo de amor, amor a oscuras que tan solo un cigarrillo de vez en cuando alumbra ese amor que vive en penumbra que vive en penumbra a escondidas tengo que amarte a escondidas como un cobarde a escondidas cada tarde mi alma vibra mi cuerpo arde a escondidas cada tarde te siento piel de ángel somos somos conversación predilecta de gente que se cree perfecta somos de esos amores a escondidas prohibidos a menores prohibidos a menores a menores por ser como son a escondidas tengo que amarte a escondidas como un cobarde a escondidas cada tarde mi alma vibra, mi cuerpo arde a escondidas cada tarde te siento piel de ángel a escondidas piel de ángel tengo que amarte cansado de no hablar me acostumbré a soñar en la mano del silencio te pude contar frases que yo siento algún reproche suelto mil cosas que despierto no sería capaz y día tras día me voy hundiendo solo vida tus amigos te importan mucho más de noche estás conmigo de frente cara a cara un beso buenas noches y la espalda me das y yo sigo entre mis sueños mordiendo mis palabras sintiéndote tan cerca y tan lejos de mí a veces he buscado refugio en otros brazos y como un niño engañado he vuelto a ti y como un hombre me voy dispuesto a no llorar es inútil insistir si no hay algo más así te conocí y así te voy a dejar a veces he buscado refugio en otros brazos como un niño engañado como un niño engañado he vuelto a ti y como un hombre me voy dispuesto a no llorar es inútil insistir si no hay algo más así te conocí y así te voy a dejar las razones de mi amor mis razones son quiero buscar un amor Cuando se enfrenta a la soledad, ¿quién no sueña despierto y cierra sus ojos a la realidad? ¿Quién es del todo feliz y no pasó alguna noche sin dormir por algún amor o alguna ilusión? ¿Quién no estrecha una mano cuando le ofrecen algo más que amistad? ¿Quién no ha escrito jamás una carta de amor que no se atreve a mandar? ¿Quién no importa la edad, no tuvo un romance en un rincón de un portal? Y amor bajo el manto de la oscuridad Tarde o temprano algún sueño se cumple y pasan los días sin que el cielo se nuble Tarde o temprano hay alguna razón para abrir el corazón ¿Quién, si es suyo el error, no llama a quien ama y le pide perdón? Y a quien no le faltó el valor, colgó el teléfono al oír su voz ¿Quién nunca lloró por algo, por alguien que no pudo alcanzar? Tarde o temprano algún sueño se cumple y pasan los días sin que el cielo se nuble Tarde o temprano hay alguna razón para abrir el corazón Tarde o temprano Alguns sueños se cumplen Y pasan los días sin que el cielo se nuble Tarde o temprano hay alguna razón Para abrir el corazón Tarde o temprano algún sueño se cumple Y pasan los días sin que el cielo se nuble No he vuelto a saber de ti Perdí tu rastro y figura Me duele creer que olvidaste A quien te dio tanto amor y ternura Profundo es el sueño del sol Mientras lo cuida la luna ¿Quién cuidará de tus sueños? Cuando estés navegando entre dudas Un amor no muere así como así Como muere la noche y el día La noche y el día Un amor como el mío No podrás arrancarlo de ti Así como así Y echarlo al vacío No he vuelto a saber de ti Desde que no necesitas mi ayuda El silencio El silencio es una fácil respuesta Cuando se tiene el alma muda Un amor no muere así como así Como muere la noche y el día La noche y el día Un amor como el mío No podrás arrancarlo de ti Así como así Y echarlo al vacío No he vuelto a saber de ti Perdí tu rastro y figura Me duele creer que olvidaste A quien te dio tanto amor y ternura Y un amor no muere así como así Como muere la noche y el día La noche y el día Un amor como el mío No podrás arrancarlo de ti Así como así Y echarlo al vacío Un amor no muere así como así Como muere la noche y el día Y hasta la noche y el día Un amor Un amor como la noche y el día